¡Vamos a empezar a la entrega de premios del cuarto fotovino Marón de Echaide! Primeramente, dar la bienvenida a las personas que me acompañan en la mesa, a don David Palacios, presidente de la DEO Navarra de Vinos y presidente de la Federación de Revoluciones de Origen de España. De derecha a izquierda, don Manuel Lelía, miembro de la Asociación de Fotografía de Tudela, doña Blanca Aldanondo, periodista, fotógrafa de DIO Navarra, don Julio Gelbenzu, presidente de Bodegas Marón de Echaide y don Gabriel Laiglesia, fotógrafo profesional. Antes de empezar con el acto en sí, queremos tener un pequeño recuerdo por una persona, por Tomás, que todos conocíais, participante en todas las ediciones del fotovino Marón de Echaide. A ver, lo estamos viendo, que tristemente falleció días antes del rally fotográfico de DIO de Echaide. Poco más que decir, todos lo conocíais, todos sabéis cómo era y cómo alegraba todo el rally fotográfico y la comida posterior y cada vez que te encontrabas con él, pues su sonrisa estaba presente. Entonces, eso, desde aquí un recuerdo. Antes de empezar, voy a hacer un momento de la palabra a David Palacios, presidente de la DEO, pues que nos diga algunas cosillas. Muy buenos días. En primer lugar, pedir disculpas porque me estabais esperando cosas del directo, que los autónomos ya sabéis que los sábados también trabajábamos y es tiempo de poda, había que acercarse un poco a las líneas. Ya lo siento y otras cosas que han surgido, perdonad. Para mí siempre es un placer venir a Cascante, acompañaros en esta entrega de premios. Es un acto sencillo, pero muy entrañable y en el que pone además de valor y manifiesto la sensibilidad que ha tenido siempre la cooperativa de nuestra señora del Romero en el mundo del vino y en ir maridándole además el vino con la cultura y con otras disciplinas. Siempre ha sido una cooperativa, además, y está muy bien que nazcan estas iniciativas desde el mundo cooperativo y ha sido una cooperativa moderna. Ha sido una cooperativa, ahora se habla mucho de fusiones, se habla mucho de hacer eventos y creo que habéis ido dando ejemplo desde vuestra creación de esta área de la vanguardia del modernismo y sobre todo de ese sentimiento hacia los vinos de Navarra que siempre lo lleváis dentro de la botella y dentro del corazón vosotros. Prueba de ello también es esa sensibilidad que tenéis en recordar a todos los que hacen partícipe este evento y otros muchos que veis a lo largo del año. Sin duda ha sido este año una cosecha atípica, una cosecha un poco extraña pero en la que estamos convencidos que nos va a servir para crecer en valor que tanta falta nos hace a toda la gente que vivimos en este sector y que comemos y disfrutamos con él, pero además que somos los que palpitamos cuando estamos en el campo y cuando abrimos una botella de vino. Al igual que vosotros disfrutáis con lo que hacéis, con la fotografía y que sin vosotros no podríamos luego a lo largo del año echar una mirada atrás y recordar esos momentos en el ciclo de la viña y del vino. Gracias a la fotografía plasmáis los recuerdos y nos hace arrancar una sonrisa muchas veces viendo momentos de vendimia, momentos del ciclo de la viña. Y sin más felicitar a Malón de Echeide por esta iniciativa que sigáis muchos años más, nosotros aquí estaremos aportando nuestro granito de uva y felicitaros a todos los profesionales de la fotografía y de otras disciplinas que también os ilusionéis igual que nosotros con vuestro trabajo. Muchas gracias y sin más, pues, la entrega de premios. Bueno, muchas gracias David. Vamos a pasar a lo que es la entrega. Hablar un poco del rally fotográfico y del fotovirio en general. Primeramente comentar las fechas de convocatoria del rally. Fueron del 1 de septiembre, se publicaron las bases. Como recordáis, hay cuatro categorías. Dos categorías libres que se pueden hacer fotografías desde ese mismo día 1 hasta el día 31 de diciembre, que son Vendimia y Viñas del Valle del Keyles. Y luego se celebra un rally fotográfico que fue el día 16 de diciembre aquí en la Estadales de la Bodega, donde se hacen otras dos categorías que son Bodega y Cascante, Ciudad del Vino. En esta edición, esta cuarta edición ya del fotovino, tuvimos 23 participantes y nos entregaron 230 fotografías. Hay que decir que no es obligatorio participar en todas las categorías, sino que cada participante puede entregar categorías en las que hiciera. En cuanto a los ganadores, los ganadores ya saben quiénes son los ganadores, porque ya les hemos comunicado y les hemos publicado, pero por un lado no conocen con qué fotografía han ganado, o sea, de todas las que nos entregan el día 31 de diciembre, que hemos recibido de ellos, no saben con qué fotografía han ganado ni tampoco en qué categoría lo han hecho. Es decir, vienen como ganadores, pero yo creo que han estado un poco ahí dándole vueltas, igual lo tienen claro algunos, otros no, pero dándole vueltas con cuál o en qué categoría. En cuanto a la entrega de premios, la vamos a hacer como todos los años. Primeramente, iremos diciendo quién va a entregar el premio, diremos con qué fotografía ha ganado y cada categoría se va levantando y lo vamos entregando para hacerlo más amigual. Para ello voy a empezar a hacer la lectura del acta del cuarto premio, Fotovino Malón de Echaide, que se firma en Cascante a 20 de enero de 2018, fallado el cuarto premio Fotovino Malón de Echaide en las categorías de Bendimia, Bodega, Cascante, Viñas y a la Mejor Fotografía, por el jurado calificador formado por la periodista doña Blanca Aldanondo, el miembro de la Asociación de Fotografía de Trubela, don Manuel Elía, el fotógrafo profesional, don Gabriel Laigresia, y por parte de la bodega, don Mario Bellido, han recaído las siguientes personas. La categoría Bendimia hace entrega Gaby con la foto número P1240735, el ganador es don Fernando Arriazu de Vitoria. El premio consiste en una placa, dos invitaciones para el termolúdico de Cascante, gentileza del termolúdico, y luego os daremos una caja de vino que es mejor. La siguiente categoría, categoría Bodega, entrega el premio don Manuel Elía, y el ganador es con la foto número 44A4080R2, gracias a esto la guerra de las gracias, el ganador es Iñaki Cornago Guillén de Tudela. La entrega es la placa, las entradas para el termolúdico, y luego os daremos el vino. La tercera categoría, categoría Cascante, ciudad del vino, entrega el premio doña Blanca Aldanondo, con la foto número ICP66755, el ganador es don Jesús Javier García de Tudela. Gracias. Gracias. Aquí la placa y las entradas para que podáis disfrutar del termolúdico. Ahí está la fotografía. La cuarta categoría, categoría Viñas, Valle del Keyles. Entrego el premio yo mismo. Me hace ilusión. Con la foto número DSC-5124, el ganador es don Felipe Gracia Rivas de Tarazona. Es el segundo año consecutivo, ¿no?, que gana la categoría Viñas. Ah, de Viñas. De Viñas, de Viñas, el segundo, no sé si me gustáis. Y bueno, entonces allá pasaríamos a la mejor fotografía. Como este año se ha producido un hecho diferente a los años anteriores, tras la segunda votación del jurado hubo un empate. Entonces, se decidió dar como dos ganadores en lugar de uno como las ediciones anteriores. En este caso, van a compartir el premio de 300 euros entre dos. Van a tener dos placas, eso sí, las placas las hemos hecho. Van a entregar el premio a don Julio Galbenzu y don David Palacios. Las fotografías ganadoras son con las dos fotos son foto número IGP-6755 y IP-1240735. Y los ganadores son don Jesús Javier García de Tudela y don Fernando Arriazu de Vitoria. Gracias. 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 Bueno, pues con esto se levanta el acta y espero que los ganadores estén contentos. No sé si se han sorprendido con la foto que han ganado. Yo imagino que ya lo tendrían por ahí bastante, bueno, claro, en algunos casos. Y, bueno, enhorabuena a todos. Gracias a todos los participantes por contar con nuestro rally fotográfico y con nuestro concurso fotográfico, Foto Vino, cada año. Y esperemos que convocaremos en breve ya en la siguiente edición, que será la quinta ya. Habrá alguna novedad, pero lo que sí estará seguro es que por allá por el mes de diciembre del 2019 haremos el rally en la bodega y esa comida que tan a gusto tenemos tanto los personales de la bodega como encontraros con vosotros y coincidir y charlar y agradecidísimos de vuestra visita. Así que nada, ahora hemos preparado hoy un picoteo y haremos fotos ganadores y manda la periodista. Y nada, comentamos un poco las fotos y todo lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.